Para los hijos de Eliezer Murillo que pudieron estar presentes en la develación del busto, el acto lo llena de satisfacción, puesto que responde al arduo trabajo que su padre realizó durante años, en donde preocuparse por la educación y la cultura fueron pilares fundamentales de su filosofía. Es un acto que nos llena de satisfacción porque mi papá siempre se preocupó por esos aspectos de la cultura, de los jóvenes, de la educación y creyó siempre en esto, en estas instituciones educativas como medio de formar a las jóvenes, a las generaciones nuevas que vienen. Es una gran oportunidad este edificio para que ellos se cultiven aquí en estos campos. Para sus generaciones y herederos del reconocimiento, Eliezer Murillo se caracterizó en vida por su amor al pueblo de Poaz y un sentimiento humanista que lo llevó a utilizar la educación como una herramienta de mejoría social. El papá fue un humanista, un hombre amante de su pueblo, de su gente, creyó en la educación y se entregó lleno a ella. Creo que esa es una de las características fundamentales del papá. Sin duda alguna un hombre para llevar en muy en alto y sobre todo para sacarle el máximo provecho a esta biblioteca. Pues yo espero que sea así, porque siempre hay alguna necesidad de buscar referentes, raíces en nuestros antepasados, en los maestros, en aquellas personas que de alguna manera dieron algo, un aporte a la comunidad y pienso que en este sentido sí ha sido un tipo de ejemplo para la comunidad. El gusto a Eliezer Murillo significó un orgullo para muchos poaseños que reconocen en la figura de este hijo del pueblo la lucha por forjar mejores ciudadanos. Se desempeñó como educador, pero sin duda alguna sus acciones lo llevaron más allá de las aulas y por ello hoy la Biblioteca Pública de Poas recibe su nombre.